¡Ey, Braxtel! ¡Ey, Fargan! Braxtel, nuevo parkour de Iván que dice, nuevo parkour variado con metamorfosis para Fargan y Blastor hijo de Putin es broma, yo te aprecio, Blastor y a ti, Fargan, no te pongas celoso hay coches destrozados con flechas blancas que indican como hay que hacer una parte espero que os guste bueno, vamos a ver tengo curiosidad, eh ha puesto flechas, de los pocos que ponen flechas muy bien, muy bien sí, la verdad que criticamos antes al wiki las flechas indican el camino dice lo, Braxtel, que indican las flechas se te había cortado, tío, me había asustado hoy, hoy, hoy ya está fallando el internet, eh no, el internet, el Discord, el Discord este, tío voy a apostar 100 por mi apuéstame esta mejor no como te hagas en F, los pierdes, eh 100, bueno, no pasa nada, tío ah, eres multimillonario claro, tío, tengo poder adquisitivo en tus sueños, no, 100, que son 100 dólares en tu sueño, Braxtel eso es verdad, tío en mi sueño, no son nada ay, de verdad nos pone el puto aquí atrás como si fuéramos unos parguelas que fuéramos a caer nada cuantas veces hemos caído cero pues me he caído a dar la vuelta bueno, bueno, bueno cuánto tiempo llevamos cuánto tiempo cuánto tiempo llevamos sin jugar a GTA ojo, ojo, qué bonito, eh cuánto tiempo llevamos sin jugar a GTA pregunto hostia, esa no me la esperaba, eh cuánto tiempo llevamos sin jugar a GTA hostia, pues llevamos bastante tiempo vale vale, lo tengo perfecto oh mi centorno cuánto tiempo oh man oh man cuánto tiempo sin el centorno, eh Braxtel sí, sí la verdad que este coche me me gusta mucho ¿lo tengo? ah, me he ido con el borde, tío yo me he subido casi arriba, tú creo que hay que ir por arriba de hecho estamos, estamos fríos ahora con el GTA sí, sí, sí estamos muy fríos con el GTA me paso o sea, yo yo oh Dios no Fargan vale ayer vi una película Blaster sí o antes de ayer de Netflix que supuestamente la vi en TikTok que un tío de estos que decía la película más que más miedo da hasta el momento si el típico tío que te sale en TikTok diciendo esto esta película está guapísima no sé qué tal cual una de las películas que más miedo da bueno, el caso se llamaba Maleficio eh creo que era coreana o algo así no lo sé la verdad a ver tiene momentos tensos pero es un jaleo un lío Blaster hostia no tenemos punto eh cuidado o sea es un lío Blaster de película que dice es una fumada tío dices pero esto lo ha hecho N esta película acabo de caerme Blaster sin pillar no 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 bueno bueno pues era una película eh sabes que si vas por arriba puedes hacerlo eh si si no sé lo que estoy haciendo una fumada de película o sea espectacular eh es de estas de las maldiciones estas raras que tienen ellos sabes que tienen ellos se me está liando pero porque ha puesto eso es que no entiendo muy bien porque ha puesto esto arriba si no sirve para nada me gustaría si sirve ¿no? para saltar de uno a otro ¿el qué? si hay palos no vamos a ver si tú te quedas arriba ahí arriba si tú te quedas es ahí ¿sabes? hay rampas los palos son rampas para pasar de uno a otro claro maleficios vale vale yo es que estoy ahora bueno pues la película es una fumada como te iba diciendo el caso el caso es que luego al final todo el rato la tía te dice tienes que ayudarme en la película te dice tienes que ayudarme di conmigo porque es de como de espíritu del budismo y cosas así si Harry Potter para que luego al final te diga y luego al final te dice que lo siente pero que en realidad todo lo que te he dicho que digas es para seguir pasando la maldición a las personas vale gran spoiler y entonces pues nada estoy maldito bueno es para que sepas simplemente que estoy maldito ah que estás maldito vale 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 genial estoy maldito entonces bueno para que lo sepas simplemente así que tengo una maldición budista la maldición la maldición del parkour no si tengo una maldición budista así que todos aquellos yo estoy luchando contra el mal ahora así que por eso hago el spoiler para que no lo hagáis y no quedéis malditos de por vida lo tienen no ve ya no está maldito yo ya no puedo hacer nada por mi vida pero vosotros aún estáis a tiempo que bueno soy tío es que a veces me impresiono porque mira que podía haberos pasado la maldición pero he dicho no voy a avisar voy a ser hostia bueno la maldizao aunque tú braster sí repitelo esas frases que te he dicho mira mejor no quita anda que me pone nervioso dice tú repitelo entonces estás maldito estoy tengo una maldición budista lo reconozco budista lo reconozco estoy maldito como lisa simpson me cago en la mesa vamos margan no te puedes tío bueno es que me quedo pilladito aquí no sé claro estoy como estoy maldito claro tío normal maldito y malito de la cabeza también estás tú piensas que ahora todos los espíritus budistas están detrás de mí animándome para pasar este parco flipado como he dado la vuelta aquí no te lo esperabas no 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 lo esperabas hasta luego ¿qué haces? me he tirado ¿por qué? porque ya lo tengo oye me gustaría me gustaría va a ser tengo un problema y no me puedo bajar de la moto y no quiero repetir todo tengo el punto ahí braster pues nada voy a tener que repetir todo y me voy a cagar en la verga del creador de este parkour por no poner puntos pero no pasa nada porque estoy maldito así que creador del parkour y me voy a repetir la maldición hijo mío repite la maldición te voy a maldecir Iván que lo sepas lo siento tú sí te lo mereces yo sé que asco de moto que asco la 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 hargan hargan que lo maldices a todos tío no no es que se lo merecen braster porque este parkour se lo maldices a todos tío no se acabó tío se acabó ya tío mira que he sido bueno eh pues ahora a tomar por culo todo maldito ahora que os jodan a tomar mudo maldito tío fargan el único hombre capaz de cambiar de opinión en un minuto el solo eh además el solito no hace falta a nadie para convencerlo el se lo guisa y el se lo come tú como Juan Palome Juan Palomo Palome hombre el que se lo guisa el se lo come para que rime tiene que ser Juan Palome me cago en la verga tío que asco tranqui tío no te tienes todavía tienes problema la maldición de los 3 FPS esa vuelta vale tú conoces la maldición braster de los 3 FPS eh mira muchas veces la he conocido yo conozco la maldición del pantallazo azul eso es verdad buenísimo tío la maldición del pantallazo azul pues yo con esa que también es chunga eh si si yo la odio yo la maldición de los tiempos de carga esa también cuidado de los tiempos de carga también joven si pero creo que más de uno está maldito con esa maldición hay diferentes maldiciones está la maldición del pantallazo azul la del pantallazo negro en GTA también la maldición de los 3 FPS tío oh hemos cambiado de vehículo braster menos mal hijo 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 de la gran puta hijo 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 menos mal que estás maldito cabrón joven joven ahora tú también te la he pasado que me la paso esto no es como la sífilis joven joven Eh, pero la sífilis no fui yo el que te la pasó, eh Ah, ya, ya, ya La gente se va a pendezar que fui yo Mec 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 Aparta, hostia, que me tienes loco Hay que hacerlo despacito, eh ¿Despacito? Sí Vale Me gusta, me gusta esto Los parkour así 4x4 me molan un montón La verdad Vale, ¿voy o me espero? No, no, ven, ven Ven, ven Ah Cuidado, eh Porque si tienes las ruedas de De atrás, o sea, de delante Levantadas En pitonadas Oh Este coche me gusta El 350 Acepta Oh no, el 370 Está guapo ¡Eeeh! ¡Apartaco! ¿Tú lo tienes personalizado este coche? No Ah, mira para que eran las rampas Para ahora Bueno, también se podían usar antes Ha reciclado, eh Aquí, muy listo, eh El recicle, el recicle Sí, sí Una pena que esté maldito, la verdad Porque se curraba los parkour Iván el maldito Iván el terrible maldito, eh ¡Eh, eh, eh! Iván el terrible maldito Compart... Compart de direct Eso, habéis visto compartir el directo Compartir el directo Y os lo pone en inglés para que aprendáis algo Sí Qué bonito, eh Porque no sabéis nada, tío Qué bonito Qué buena persona, tío Una pena que esté maldito Una pena que... Que da pena, eh, digo ¡Uuuh! ¡La ha escuchado, tú! ¿Te has caído? No ¡Hostia! ¡Ay, qué cabrón! ¿Esto cómo se hacía, tú? Bueno, bueno, bueno Buah, esto Esto... Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo Esto no era como girando Como era esto, tú Vale, ya lo tengo Escúchame, tienes que hacer lo mismo ¡Aaah! ¡Me he vuelto borracho! Imagínate que haces lo de volar ¿Vale? Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho Pero dejando apoyado el tubo de escape ¿Vale? Pero la puntita del tubo de escape Ya, 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 ya Me voy a quitar Y sigues haciéndolo, ¿vale? Y sigues haciéndolo Es que... Chicos, es que esto... Esto... Os habéis pasado, tío Iván, el terrible, tío Te has pasado No, Iván aquí se ha fumado tres porros Te has pasado, Iván, tío Eso solo lo hace gente que... Que... Que ya sabe Que ya sabe... Yo sé hacerlo, pero no sé cómo colocarme para hacerlo Como si fuese a volar, tío En serio O sea, haz el gliding ¿Pero lo hago rápido? Sí, sí, hazlo rápido Hace el gliding, pero... Algo así Sí Tienes que dejar la moto de lado Es que es complicado esto, eh Esto... Esto es complicado Sí, no contábamos con esto, eh Iván, la verdad Y no habrá ninguna trampa Espérate, tío Tienes que decir Cuando hagas un parkour Tienes que ponerse ahí Este tipo de cosas Para... No hacerlo De hecho, espérate Si a lo mejor Vaya Tío, lo he hecho antes Y no sé cómo... Cómo se hace esto, tío Tío, ahora lo había puesto bien, tío Va, ya sé cómo pasarlo Mira ¿Cómo? ¡Holi! Ah, mira Mira, fíjate, fíjate No, 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 no Escucha, desde aquí Imagínate que vas aquí recto ¿Vale? Le das para abajo Y tuerces No, 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 no Pero tienes que... Vamos a ver Cuando tuerces Cuando tuerces La moto No Vamos a ver Vale, vale Lo he entendido La moto se tumba, ¿no? Exacto, mira ¿Ves? La moto se tumba Cuando la tuerces Entonces vas Recto y tuer... Exactamente Vale, para, 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 para A ver Bien hecho el glitch, la verdad ¿Eh? Está guapo, ¿eh? Y espérate Que aquí Me tienes que saltar Porque si no No te lo vas a pillar ¿Cómo? Coge carrerilla Ah, que había que continuar Por aquí Haciendo esto, ¿no? Sí Listo Coge mi culo ¿Cómo? Mi culo Me voy a caer Lo tienes ¡Ay! ¡Caño, tío! ¡Oh, tío! Deja la moto Deja la moto mejor No, no puedo dejarla No puedo dejarla Tumbada Claro, es verdad Que es metamorfosis, tío Claro, tío Te está gozando, ¿eh? El glitch Me cago en la leche Iván, has visto Hay trampas para todo Pues menos mal que hay esta trampa Porque podría ser funado este par Pero total, ¿eh? Vale, voy Vale Mi culito Oh, Dios La hostia La hostia quemada Un potré A ver, voy a intentar hacerlo, tío Voy a intentar hacerlo A ver Pero es que me muero, tío No entiendo por qué me muero ¿Tú lo has hecho rápido esto? A ver Te mueres porque Porque tienes que pillar Mira A ver A ver, espérate Voy a intentar ir Y voy a intentar hacerlo ¿Vale? Sí Mira Es que tienes que empinarla A ver Quédate por el medio Para que veas Como lo hago yo A ver si no me mato ahora Mira Tú empinas Tú empinas Y aquí Haces así ¿Ha visto? A ver Tú empinas Te veo Es igual Es igual que volar Es igual que volar Lo que pasa es que Apoyando el tubo de escape Pero por qué Pero no entiendo ¿Por qué muero? Si apoyo el tubo de escape Porque Porque empina demasiado Porque tienes que empinarlo O sea Tienes que tocar El tubo de escape Con el suelo De lado No Más de lado todavía ¿Quién va a volar? Aquí hay alguien Que va a volar Pero si se puede volar Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Tío Y yo aquí Haciendo el parguelón Aquí hay alguien Que va a volar Me ves Si yo saber Que esto se puede volar Vuelo mucho antes Claro tío Pero no te cojas Los siguientes puntos Cógete uno y ya está Vale Bueno Cógete Píllate O lo que quieras ¿Dónde está El punto? Está No sé ¿Dónde está? Yo los veo Estaría aquí A ver Te voy a decir Dónde reaparezco Aquí Dónde reaparecido yo A ver ¿Raparece? Aquí Lo que pasa es que De ese lado No vas a poder Pillarlo bien ¿Eh? ¿Por qué hay una pared Ahí y todo? Bueno, bueno, bueno El parkour Bueno, el parkour Se quedamos 10 puntos de 29 10 puntos de 29 Yo es que no localizo el punto Tío Aquí estoy yo, eh Si pudiera tirar Alguna bengalita o algo Pues Te la tiraría Ah, lo veo, lo veo ¿Lo tienes? No Me he reventado vivo Gracias Lo he escuchado Vale, es que no veía la pared Tío No sabía dónde estaba El punto A ver ¿Puedo poner eso? ¿Puedo poner eso o no? Fargan Dime ¿Dónde andas? Volando Otra vez Vale ¿Dónde está la pared? Vale La veo la pared Así que el punto Tiene que estar Aquí donde estoy yo Tú me haces punto azul Le veo, le veo Ahí vienes, vienes, vienes Vienes Lo tengo Buena Si Eh, hay dos caminos ¿Por dónde quieres? Yo andando Pues yo en camión Ah, pero Eh, Braster Soy Batman Eh, ¿qué te pasa, tío? Nada, tengo la peste, tío Como estoy maldito Hay unos vehículos destruidos No sé qué No entiendo Como estoy maldito Voy con los demonios Que han venido a verme Ah, porque tienes que ponerte encima mío ¿No? ¿Dónde tienes tú el siguiente punto? No sé si vas a poder verme Porque tengo aquí Los demonios ¿Dónde tienes tú el punto? Inútil ¿Tú me ves bien? Que no ¿O ves una nube? ¿Ves una nube? Que llevas bici, ¿no? No, voy andando Ah, vas andando Pues súbete Me ha bugueado Que esto no es normal Que vaya con el humo todo el rato Súbete a mi este Ven ¿Dónde tienes tú el punto? Es que soy invisible, tío Todo el rato No, la maldición La maldición, tío La maldición se hizo real, brase Tenéis que hacer lo del bug de correr Que puto bug de correr, Iván, tío Yo que sé ¿Qué son esas cosas? Iván, Iván Tú no has visto Pero Iván, si esto A ver, Iván Tú has visto nuestros parkour, ¿no? Tú sabes que estas cosas No las hacemos, ¿no? Ah, ya sé Ya sé Yo pasé con 10 Súbete a la parte delantera del camión Ah, vale Lo de levantarte del camión Sí, sí, sí Vale, vale, vale Iván no sabe que tienen que durar los parkour 20 minutos Yo te aviso, ¿eh? 3, 2, 1, ya Casi Me avisaste tarde Sí, sí Vale Bueno, esto lo dividimos en 4, ¿vale? Sí, tiene pinta Tirar de pechito es lo que quiere, vale Tira, 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 dale Vale 3, 2, 1, ya Vaya Demasiado pronto, bro Pero, ¿verdad? ¿Vas a ser muy pronto? ¿No sabes calcularla cuando vas a llegar o cómo? No ¿Vas a ser muy pronto? Gracias.